Nos llevamos el apoyo y el respaldo de la gente colombiana y vamos todos unidos ahorita a estos Juegos Olímpicos para hacer nuevamente historia. El presidente del Comité Olímpico a nivel mundial me decía, mire, presidente, para su país estas Olimpiadas van a ser algo muy importante porque las Olimpiadas se iniciaron allá en la antigua Grecia como un proceso de paz. Naciones que estaban en guerra decidieron dejar a un lado la guerra y más bien competir en el deporte. Y por eso, qué feliz coincidencia que podamos entregar este pabellón nacional acompañado de la paloma de la paz, el pabellón de la paz para que nos acompañe en toda esta competencia. Para mí es un honor poder recibir la bandera de la paz. Le hicimos una extensión de una invitación que para nosotros sería un orgullo poder contar con él en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esperamos que podamos contar con usted en la inauguración. Sería algo muy importante para nosotros como esto, señor presidente. Gracias a todos los que hicimos. Un gran reconocimiento a nuestros atletas, un gran mensaje de paz y de éxito en sus competencias y desde luego una forma de integrar a todos los colombianos para que acompañen a nuestros héroes deportistas en los Juegos Olímpicos Ríos 2016. Y esperar que ustedes también con esa fuerza que muchas veces se hace de lejos, la podamos recibir como esa energía y esa inyección de positivismo para poder traer ese buen resultado. Muy importante para cualquier país. El deporte nos une, el deporte nos da unos principios, unos valores que son muy importantes en la educación y en el desarrollo.